Se llama Vuelve a Mí Infamoso Morales Todos los infamosos del barrio ¿Cómo dices? Dice la luna sale de noche El sol sale de día Sorideros legendarios La pura chingandería Venga para el chuli Sonido candela, rey coqueto, nitrosquipis Para el slogan, ojitos Esa morenita Sonido, ritmo y sabor Quiero llorar Esa noche Todos los sonideros legendarios Para el sonido King Panther ¿Cómo dices? Somos y seremos Raza loca, de Zoria Todo Queen, Xoch y el Guerrero Para Chivo, Trice, Guapo Esa noche para el Cive El gallo, Quesadillas Esa noche para el Chema Ese Gasper, el Magi, Loca El Chuy, Changuito Para Tímido y el Cachorro Ese papo gordo otoño Smokey Todas las chicas Toda la raza loca Esa noche Vuelve a mí, mi amor Esa noche Vuelve a mí, mi amor Vuelve a mí, mi amor Y dice Un arroz, un capullo Ser lobita Es un pinche orgullo Voy apoyando a Sensación Latina La lobita del sabor Publicidad Publicidad Esferchita Sonidera Lo de la banda de Queens ¿Cómo dices? Que ya que estés No te voy a olvidar No te seguiré siendo Vuelve a mí Para Johnny López ¿Cómo dices? Saludos para Sonido Villanueva Mi comparito Esa noche ¿Hoy con quién, licenciado? Se llama Vuelve a mí, mi amor Que echaron tu piel a mi piel Saludos para Sonido Villanueva Hoy con nosotros A mi Nicole Sigo aquí sin saber ¿Cómo haré? Vuelve a mí Ya que no puedo vivir Échale matriz Infamosa Smiley Todos los infamosos del barrio Dice Ya llegaron los cuervos Para Nachis El Acra El Perry El Chava Para Willy José Esa noche Para Crenky Siempre con los mejores sonidos Esa noche Y famoso Matrix Esa es su cumbia Carral Y dicen Venga el sentimiento 14 aniversario El sonido va a ser Dice Dice ya presente Toda la Maldita tinta negra Lo dice Maldito Zopi Brooklyn Sabor Arturo González Maldito Zopi Maldito Zopi Maldito Zopi Maldito Zopi Vuelve a mí Maldito Zopi Maldito Zopi Entre tanto silencio Sigo aquí sin saber Cómo haré Maldito Zopi Maldito Zopi El famoso tímido Maldito Zopi Maldito Zopi Maldito Zopi El perrito del sabor Maldito Zopi 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 Ya no cargues más, por favor, vuelve a mí Ya no cargues más, por favor, vuelve a mí Ya no cargues más, por favor, vuelve a mí Ya no cargues más, por favor, vuelve a mí Ya no cargues más, por favor, vuelve a mí